Qué gusto verlos aquí otra vez. La vez pasada les presentamos dos números de Jesucristo. Ahorita vamos a presentarles tres números, donde el primero es Herodes, donde va a salir el maestro Alex Loran, que está divino el Señor, y después se presentaron los dos números, Pilatos y Superstar. Mientras que estamos listos, que falta unos minutitos, quiero contarles, además de hacer unas cosas de co-producciones, que se vienen importantes. Les quiero anunciar formalmente que voy a ser la señora presidenta, la obra de teatro. Va el elenco, parte del elenco de la Casa de los Famosos, va Aral de la Torre, va Mayito, va el Team Mark, y bueno, les estuparemos otros elementos después. Estrenamos el 15 de noviembre en el Teatro México. En el Teatro México vamos a hacer seis semanas en el Teatro México. Y después nos tenemos de gira. El papel lo va a hacer Aral de la Torre, de la señora presidenta, que en un principio lo que nos hizo el maestro Gonzalo Vega, después lo hizo el maestro Héctor Suárez. Y ahora le va a tocar a Aral de la Torre hacer el papel, junto con Mayito, con Gala Montes, con todo el equipo Mara. Eso lo estrenamos el 15 de noviembre en el Teatro de los Fábregas. Entonces, me dieron una foto ahí con Nacho Cano de Seguro. No fue para ver Malinche, lo va a traer otra persona, el tema no fue Malinche. El tema fue, tocamos el tema, estamos en Pláticas, para hacer la película de Oño Me Puedo Levantar. Y Pláticas para hacer otra obra de teatro, pero lo más importante es hacer la película de Oño Me Puedo Levantar. Estamos en Pláticas, Nacho es su servidor. Y para mí sería un placer trabajar con Nacho. Está buscando el elenco de España y el elenco de México. Y eso fue el motivo por el cual nos reunimos Nacho Cano y su servidor en estos días.